buenos días chicas os traigo la guía de pet and wall para conseguirse platino gracias a rata like a games que nos ha faltado en aquí para que disfrutemos en el canal es un platino de alrededor de unos 40 minutos es un juego de plataformas estilo puzzles en el que somos un gato y un perro y se tienen que ir ayudando para ir pasando los niveles tenemos que superar 30 niveles para poder conseguir el platino así que vamos a por él y 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